Usar Bitcoin y Chivo Wallet es opcional. Si vas a instalar la app para tu comercio, debes seguir estos pasos. Abre la app. Haz clic en Registrarme. Ingresa tu número de teléfono salvadoreño o de los países disponibles. Recibirás un mensaje de texto con un código de verificación. Ingresa el código recibido y selecciona la opción Comercio. Registra el número de NIT del comercio y además el DUI y fecha de nacimiento del responsable legal. Crea un PIN de 6 dígitos. No olvides este PIN porque lo usarás para tus transacciones. Valida tu identidad tomando una foto al frente y al reverso de tu DUI y una selfie. ¡Listo! Ahora puedes usar tu Chivo Wallet. Chivo Wallet.